Ojo que vienen a los Progreso, atención el churraso de Colmán, es gol! Gol, Colmán, gol, Gastón, gol, de Progreso Colmán! Colmán, churraso letal contra el palo izquierdo de Roget, de un lateral arranca la jugada de Progreso Mandando la pelota al área, no la saca bien el fondo tricolor, le quedó servida al once Que la pone abajo y contra el palo, doce del complemento, nadie puede hablar de injusticia Gana Progreso nacer en el parque Gastón Colmán a los doce Lejos de ser injusto, es justo lo que estamos viendo en el gran parque central Por supuesto que Progreso no es un equipo recontra superior con una facilidad enorme para generar peligro Pero está siendo superior a Nacional, viene siendo en todo el partido superior a Nacional Había generado las chances más grandes, encontrado debilidades en la defensa De un lateral, como decía Lali, aparece la pelota en el área y después Colmán hace todo bien En esta, Roget no pudo, se tiró pero no llegó, gana Progreso y gana bien Pero pierde Nacional y pierde bien Golazo de Cololo!